hola qué tal amigos espero que se encuentren todos muy bien mi nombre es elizabeth y les doy la bienvenida a este su canal y en este vídeo les estaré compartiendo una limpieza y una depuración pero una depuración en serio aquí en mi cocina porque con el paso del tiempo vamos acumulando y acumulando bueno yo así acumulo cosas pero quiero ya simplificar mi cocina ir haciendo la minimalista pero no minimalista en el sentido de el estilo de decoración minimalista sino en tener mínimo de cosas realmente lo esencial lo que si utilizo lo que si ocupamos aquí en casa y pues por lo consiguiente de que la cocina es un espacio que se ensucia bastante y que todos utilizamos todos los días y cada rato entonces para facilitar la limpieza y la organización y tener este todo bien 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 como queremos así todo bien a la mano es importante hacer este tipo de depuraciones que yo hago constantemente sobre todo en la cocina y bueno vamos ya sin más hablar a comenzar esta esquina es la parte que más se desordena de la cocina y les voy a enseñar cómo está qué pena qué pena pero miren todos metemos mano aquí está una pequeña despensa o sea la cena y por acá hay unos trastes que voy a sacar todo y voy a organizar no hay de otra como es una esquina es muy difícil de de ordenar pero vamos voy a depurar pero miren aquí puse ya todos los trastes no me grabo haciéndolo porque está un poco incómodo y reducido aquí en la esquinita pero bueno ahí están todos los trastes como ven este aquí en esta canasta tengo en esa si es como una cajita tengo ahí despensa y cosas muchas cosas pero ya está que es todo y aquí van en esta esquina las leches para acá este tengo siempre despensa y para acá trastes los guardo en estos bueno en estos que son como repisitas o si unos estantes miren aquí organizó los platos o las loncheritas así es que lo voy a acomodar para organizarlos primero la comida y luego ya sea la despensa y luego los trastes bueno miren aquí tengo las leches las acomodé aquí acomodo siempre el pan es el pan tostado está en esta en este recipiente y el pan doble fibra aquí pongo las tostadas esas comen los niños me gustan y acá las mías que tengo atrás así una lata de duraznos y acá en el fondo pues esas esos envases por si se necesitan y en esta cajita está bien pesada porque obtienes pues que el kilo de frijol el molde el vinagre blanco aceite esta es para hot cake la nueva todo esto es como para abastecer la avena garbanzos lentejas todo nuevo como para abastecer los recipientes a ver las cereales lo voy a poner yo creo que aquí o arriba no más tengo estos quaker de avena con pasas y este otro nada más porque a veces así él se le antoja hot case y acá voy a acomodar las demás cosas acá tengo miren este lo compré en better wear y si me es para las tapas no para las ollas pero a mí me funciona para guardar estos refractarios miren lo que uso en el hornito este para hacer los panquecitos eso es para hacer los cupcakes plato de plástico que sí sí uso a veces y estos y aquí voy a organizar este tacita no sé ahorita voy a ver allá en la esquina puse el extractor de jugos porque no se usa seguido y bueno acá tengo los recipientes que lleno eso tiene más seca ustedes tienen espejas arroz integral y aquí pongo siempre avena aquí tengo este paquetito para para llenarlo y esto los guardo aparte bueno así es como nos quedó miren aquí este es el batidor que tengo y acá tengo eso bueno pues el platos de plástico de los moldes que le digo para los cupcakes estos son los refractarios este para hacer pastelitos platitos el arroz ese es el de los la jarrita del extractor de jugos acá está miren ahí nada más pues la esa jarrita de vidrio y ese es un procesador de alimentos acá están las tostadas el pan y las leches y aquí está mi canastilla con la despensa como ven este en realidad es lo que vas yo lo que con lo que cuento pero no es todo porque acá tengo un cajón con más comida pero esto es como como les digo para abastecerlos los frascos no los cereales ahí tengo las lentejas atrás está la más seca y una jarra nada más ahí está el extractor de jugos y en mero atrás esa bolsa blanca que se ve allá ahí hay platos desechables por si se llega a los puse hasta el fondo porque no acostumbramos a usarlos pero por si se llega a ofrecer hay platos desechables aquí están los coladores esos grandes y aquí pues estas loncheritas así miren apiladas que no estamos utilizando mucho más que cuando tengo que guardar algo que haya sobrado ya aquí está mi guaflera esta guaflera la pueden encontrar en walmart por cierto que me han preguntado y es todo miren por fin se ve paz aquí se ve organización ya fuera el caos obviamente que aspiré y limpie todo verdad antes de acomodar porque estaba bien sucio miren para que quedara todo más prolijo y más ordenado tuve que sacar todas estas cosas miren que vienen aquí aquí antes yo compraba de este jamón y éstas las conservaba por si acaso y a veces también guardaba cosas en el red de aquí éstas también donde vienen los mariscos de walmart son plásticos miren que me daba me daba cosas tirarlo porque es plástico todos estos en realidad ya lo saqué porque nada más ocupan espacio esta jarrita pues yo tengo una una casi igual parecida pues también la voy a quitar también pasa que saque este que miren y está roto así es que se va para la basura este no lo usamos tampoco estos cuatro vasos que ya tampoco usamos este esto si los use bastante bastante el del té y el del café esos son de abono hace mucho los compré pero ya ya no los usamos ya no no los usamos pero yo les di mucho uso también se salen este ya no la quiero está en buen estado y cierra bien vamos a donarla esta lo usaba mucho casi cuando estaba chiquito y le ponía su chocolate pero pues es plástico tampoco ya no lo usamos eso los compré una vez creo que en prichos y miren tienen su es para el café pero no los usamos no los usamos entonces éste como que no cierra muy bien algo así ya no me acuerdo pero nunca los usamos es que también se van y estas copitas éstas y las usaba hasta era una de jaciel y una de estrella constan más peques pues ellos la ellos sí les dieron mucho uso ahí les servía su malteada siempre son licuados y este y le dieron mucho gusto pero ya no las usan realmente usan ya el vidrio nada más y estos estos aquí les da a mi esposo su limonada que tampoco ya no ya regalamos dos porque eran cuatro se los compré hace mucho en abono los los obsequiamos dos pero también me gusta regalar estos dos porque nunca los usamos les cae bastante pero miren no no los usamos este también no me acuerdo de dónde era tenía ese popote el popote se va a tener mucho para lavar y nunca los ambos tampoco este también se va este ya tenemos otro nuevo porque éste nos tenía bien este ya no funciona es un abre latas así que todo esto se va para yo poder tener más orden y más espacio allí en esa en esa área de la el trastero despensa y por acá estos gabinetes la verdad estos y se mantienen siempre ordenaditos miren lo que tengo aquí nada más son los tarros y una jarra de vidrio atrás hay recipientes de vidrio con tapa para almacenar cositas y aquí tengo nada más los vasos que ocupo mi tacita que ocupo siempre en las mañanas para el té o el cafecito de que medio estrellita y ahorita les muestro acá que ando cocinando acá este los platos miren en los que ocupamos platos hondos cuando hay sopas los chiquitos planitos y estos grandes es la única vajilla que tengo de estos platos nada más no hay más atrás arriba tengo esta vajilla fíjense esto les ha gustado mucho porque miren tiene rosita está muy bonita aquí vienen los platos chicos y los grandes son 44 nada más y este y acá tengo estos cuadrados grandes tengo dos este como para hacer ensaladas y este frutero atrás lo que ven son tarros navideños cosas de navidad pero las tengo hasta el fondo que saco solamente en diciembre es lo que hay aquí nada más platos la vajilla que nada más tengo esa vajilla y nada me queda la tacita miren aquí tengo los platos chiquitos estos son como para postres porque quieren comer yogur los niños nieve algo helado cualquier postrecito y estos son los platitos miren chiquitos pero son de postre aquí tengo estos bols y aquí tengo una para hielos y estos miren de manzanita que son de gualdos aquí me como la avena de manza con manzana son dos nada más una copita aquí guardo el aceite el aceite en spray de mantequilla y arriba hay un refractario redondo chiquito ahí a veces el uso para los dulces o para poner los hot cakes eso es todo acá tenía aceite de coco a ver si es aceite de coco y atrás no hay nada no hay más eso es lo que hay aquí enfoca enfoca ahí está la luz así es que esto siempre se mantiene ordenado así que se mantiene limpio igual este miren ese de los platos este es de soriana y aquí se sacan bien los platos miren esto es igual como les digo tengo nada más los que ocupo para las comidas estos y siempre y aquellos de vez en cuando no para ensaladas cosas así ahí está y es una velita aromática es todo pero ahí siempre se mantiene y ordenado nada más tengo como que lo de vidrio y así en este cajón pues ya saben que tengo mis sartenes aquí a la mano cerquita de la estufa aquí tengo los utensilios para agarrar cosas calientes y todo lo que necesito en la cocina cucharas es primero de limones etcétera y por acá acá tengo aquí si voy a limpiar pero no voy a depurar nada porque todo lo utilizo ese es una frasco de café que se terminó que está ahí esté deodorizando un rato las tablas de picar a ver la luz de nuevo la luz ahí está las tablas de picar los cuchillos ahí tengo un sartén que no me cabe acá este es grande las cacerolas para cocinar esos para cocinar atrás tengo este sartén grandísimo ese sí está bien grandotote como para cuando hago este que necesito más espacio y tortitas y así y el pocillo es todo lo que hay aquí pero todo esto todo todo lo utilizo abajo hay un molde para pasteles pero ese es grande es grande esos son mis bowls para cuando hago este cómo se llama sí para cuando hago crepas, hot cakes, pasteles, el grandote esas son charolas de servicio estas son las ollas donde cozo los frijoles nada más tengo estas dos a ver si las uso para pues para cocer frijoles o para cuando hago algo así grande ponche y así y atrás este que ve en verde es un refractario grandote eso es todo lo que hay aquí si lo voy a sacar para limpiar todo pero pues no no voy a depurar nada no voy a depurar nada porque esté ahí todo lo necesito todo lo uso ah y las tapaderas las guardo aquí es lo único que guardo en el horno de la estufa nada más las tapaderas así es todo creo que ya son todos mis trastes y es todo lo que tengo en trastes y pues lo regular por lo que casi todo lo que depuré fue de plástico los cajoncitos que tengo de este lado en este tengo pues los cubiertos que ya también estuve limpiando todo y sacando lo que no utilizo miren los agitadores aquí los dejé porque de verdad que los usamos bastante los agitadores de diario y acá en este ya también lo ordené estuve poniendo todos mis secadores y mis toallitas esas son servilletas que me regala mi hermana como para las tortillas un tortillero y estos yo los no solo los yo no los uso solo de decoración las toallitas las uso las uso todas estas que ven yo las uso siempre no son únicamente decorativas yo las uso siempre aquí al fondo tengo los recetarios miren estos son así sueltos mi libretita dejé mi libretita con la pluma esa es donde hago la lista de la compra o alguna receta esta cajita que ven aquí son los palillos de mi niño que le regaló su primo miren son unos palillos chinos porque a él le gusta mucho usarlos y tiene puros de madera pero él le regaló estos acá tengo otro recetario ah no no es recetario es clave para una alimentación sana este librito y esto lo que tengo ya lo limpie saqué todo y este saqué lo que lo que no usaba lo que quise desechar de puré y ya nada más dejé esto más o menos porque los tenía así dobladitos pero dobladitos así en cuadrito pero ya así miren estilo muy condo así ya miren más fácil agarras el que quieres y así lo ven no no tengo muchos como ven poco a poco me voy haciendo de secadores y así y aquellos dos que guardan comida eso ya le enseñé debajo del fregadero como limpie y organice que estaba súper súper también descuidado pero ya lo limpie lo organice junto con cuando lave la campana y este y estas estas palitas son las que estoy usando ahorita pero igual cuando las lavo este también uso las otras aquí tengo un botellón de agua por eso casi casi no está a la vista cuando estamos así y bueno ya nada más tengo este aquí de este lado el florerito y aquí pues la panera o pastelera la uso como frutero cuando tengo que naranjas o manzanas así que tenga mucho pues la uso como frutero ahorita no tengo nada y esto todo pues ya saben es de es pues es funcionar mis condimentos mi aceitera y mi salero y nada más tengo estas decoraciones aquí estas dos el jaboncito de los trastes lo tengo un poquito diluido pero sí me rinde bastante así disculpen el sol aquí tengo mi esponjita y este es el escurridor que tengo está un poco amplio estoy pensando en comprar uno que el se introduzca que me quepa aquí adentro de la tarja para ahorrarme este espacio y para que se vea un poquito más recogido me gusta taparlo con una toalla los trastes pero así agarrar tendría más espacio en esta parte y ya éste no se vería todo aquí no y de esos escurridores me gustó uno de walmart creo que lo voy a comprar allá de los que se pliegan y se guardan entonces quiero hacer unos cambios en la cocina que después les voy a estar compartiendo también y uno ese es uno de los cambios que quiero hacer acá nada más tengo este frutero con las de los plátanos y esta decoración que ya les había mostrado en el vídeo de electrodomésticos nada más tengo aquí encima aquí arrinconadita la licuadora y el procesador que eso lo ocupo a diario por eso no los guardo lo que tengo guardado es la guaflera y el extractor de jugos no tengo así muchos otro procesador también que tengo ya aquí está mi menú los hornos nada más ahí estoy es un despejito que éste se ven bien padre las repisas con sus especieros sus frascos pero yo siento que me quitarían mucho mucho tiempo de limpieza porque todo lo que está encima se ensucia mucho eso yo lo limpio una vez por semana o dos acá arriba lo que tengo son ajos y esos vasos nada más lo que tengo arriba del refri bueno ya mi último consejito para despedirme de este vídeo quiero recomendarles que cuando ustedes tengan cosas como estas que ya miren están así rotas hay que reemplazarles y si entra algún artículo nuevo en casa bueno hay que despejar ahora sí me despido amigos gracias a todos por acompañarme en un vídeo más de hogar y a todos los que se están suscribiendo a este canal muchísimas gracias también a los que se han suscrito el canal de blogs y a los que me siguen en mis redes sociales que ya saben que ya me encuentran todos los días yo aquí los espero en un nuevo vídeo les mando muchos besitos muchos abrazos y muchas muchas bendiciones